En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora. Solo en www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios, revisando desde gráficos diarios hasta una hora los 6 principales pares. Presenta Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Roche y esta es la información más importante hasta el momento. Boris Johnson tendrá esta noche su última oportunidad para obtener un voto que le permita llevar su agenda a la promesa de sacar el Reino Unido a más tarde del 31 de octubre con la votación de la segunda lectura, una medida que tendría como objetivo votar todas las reglas necesarias para poder implementar el Brexit. Donald Trump señala que el acuerdo comercial con China está avanzando muy bien. Sin embargo, China ha pedido sanciones contra Estados Unidos por otros 2.400 millones en una nueva disputa en la Organización Mundial de Comercio. El petróleo desciende a medida que las preocupaciones por la demanda superan el optimismo comercial entre Estados Unidos y China. Justin Trudeau permanecerá en el poder, pero ahora en minoría. Europa pide explicaciones sobre el presupuesto de Italia para este 2020. Alemania propone crear una zona segura bajo control internacional en el norte de Siria. Irak advierte que las tropas de Estados Unidos replegadas a Siria no tienen permiso para quedarse en suelo iraquí. El candidato opositor en Bolivia acusa al gobierno de fraude electoral cuando, sorpresivamente después de una pausa, Estebo Morales obtiene el 10% de diferencia para ganar en la primera vuelta. Boeing podría encarar miles de millones de dólares en pérdidas luego de nuevos hallazgos que ponen en duda que su aeronave insignia el Max Air pueda volver a volar. Y el emperador de Japón proclama su ascenso al trono en una ceremonia centenaria. Estas son las noticias más importantes hasta el momento. Siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo servicio de análisis diario de precios intradiarios. Revisando desde gráficos diarios hasta una hora los seis principales pares. Presento Revisando desde gráficos de la primera vuelta.